muy buenas tardes bienvenidos al mejor canal del mundo señores quiero que sepan que hoy le traemos un listado de todos los beneficiarios del bono apoyo familiar de 1500 pesos pero solamente para el distrito municipal los votados para que sepan eso antes de que continuemos con las informaciones tienen que suscribirse a este canal para que siempre se mantengan bien informado como le decía anteriormente miren en todas mis redes sociales estaré subiendo un enlace a un documento en pdf donde ustedes podrán ver todos los beneficiarios de bono apoyo familiar de 1500 pesos solamente para el distrito municipal los votados yo hubiese podido mostrar por acá las fotografías de todos los beneficiarios pero como no sé quiénes estarían de acuerdo y como y cuáles no mejor decidí que voy a publicar el enlace para que todo el mundo tenga acceso a ese enlace descargar ese documento se lo pueden enviar por whatsapp y hagan lo que ustedes quieran pero para evitar problemas solamente vamos a publicar el enlace quiero que sepan quiero que sepan que ahí están solamente distrito municipal los votados cada beneficiarios de cada barrio y y de cada sector dígase 35 reparaderos el hormiguero la piña bate ya agua y los ovillos yo creo que no porque los ovillos bueno pero esa zona también está por ahí entonces tenemos por acá el cruce los caños camarón la sabana los votados central el callejón la villa tenemos la cola la lomita la yautea barrio nuevo la palmita señores toda la zona que pertenece a los votados ahí están todos los beneficiarios como le dije anteriormente en todas mis redes sociales voy a publicar el enlace así que ya ustedes saben estará en la descripción de este vídeo estará también en los comentarios y en en cada red social mía ya está no quedarán ya está así que ya ustedes saben se les quiere muchísimo